En este lugar encontrarás lo que buscas para satisfacer tus trastornos mentales. Solo recuerda, no son todos los que están, ni están todos los que son. Bienvenidos al manicomio. El productor, director y actor principal del circo de los horrores Suso Silva, acompañado de Manuel González, director de producción, nos compartieron los detalles de la segunda temporada en la Ciudad de México. Manicomio. La locura se desatará el próximo mes de octubre. Podrás experimentar el estar recluido entre las paredes de un hospital psiquiátrico lleno de seres extraños, actos circenses, un show internacional de primera calidad, un audio impecable y todo el entretenimiento garantizado que nos brinda este evento de primer mundo. No deben perderse por ningún motivo este show lleno de acrobacias, enfermeras, malabaristas, trapecistas, payasos, guiños, sonámbulos y una silla eléctrica que le causa un placer absoluto al personaje principal, que no vive con los vampiros. Su residencia está en este manicomio, donde es el rey, trayendo caos, risas y placer en este siniestro lugar. Gran Teatro Moliere a partir del 5 de octubre. Sus redes sociales, Facebook Circo de los Horrores, Twitter arroba circo-horrores y en www.circodeloshorrores.com Para Disección Radio, Sandy Moon.